9 de la mañana, 40 minutos. ¿Cómo evitar la multiplicación de bandas? Te decía hace un momento, por ejemplo en el tema de secuestro, lo que hoy en día modelo nacional significa que se atiende por bandas, no por casos. Esta metodología se está replicando ya en el caso de vehículos y se tiene que llevar en el caso de robo de casa habitación. ¿Qué significa? Que no interesa resolverle la averiguación previa a la familia fulana de tal o el caso de la calle tal, sino se tiene que atender la investigación en función de los indicios de la banda. Posiblemente la banda te signifique muchas averiguaciones previas, pero lo tiene que hacer el mismo ministerio público, la misma policía, para que se tenga muy claro cuántos elementos la conforma y se se agotó. ¿Es posible que se logre? Te doy un ejemplo. Hace dos meses se detuvo en la gasolinera en Tiapa, una banda que se le conocía en el arbol de Oxxo, la gente de seguridad de Oxxo se le conocía como los cigarreros, porque originalmente empezó robándoles cigarros. Cuando se detuvo esta banda estaba relacionado con 191 averiguaciones previas, 191 averiguaciones previas, mayoritariamente de robos cometidos a Oxxo, que empezaron siendo cigarros, luego fue alcohol, luego fue dinero y se les detuvo en flagrancia en la gasolinera. Cuando se detuvo en la gasolinera fueron 6 de los 11 integrantes. En ese momento, que se detiene 6, se identifican los 5 restantes y la misma policía, el mismo ministerio público y el mismo perito se dieron a la tarea. De esos 11 al día de hoy están consignados y en proceso 9, faltan 2. Claro que así se tiene que atender, porque no habrá policía ni ministerio público suficiente en el país, en cualquier procuraduría, para ir resolviendo caso por caso, sino por banda. Otro ejemplo, y en ese instante, lo que está ocurriendo en el caso de Abigiato, en algunos municipios, sobre todo en los ríos, estamos trabajando directamente y de la mano con las asociaciones ganaderas. Y el día de hoy, precisamente, estamos trabajando en el tema de Emiliano Zapata, pero Balancán y Tenosique, lo vamos trabajando con ellos, porque generalmente, el que roba en una región, los robos de ganar una región generalmente son los mismos. Claro, como había que documentarlo, hay que tener las pruebas suficientes, pero no estamos tratando de resolver caso por caso. El día de hoy, Dos Montes, en Dos Montes hay unos robos de casa habitación. Hay indicios serios de que se trata de una banda que tiene presencia en la zona. Estamos trabajando en este, desde ayer, ya se presentó la unidad con una planimetría, que es lo mismo que estamos haciendo aquí en Jardín Real del Sur, aquí en Real del Ángel, que aglutina 11 colonias. Es una planimetría. La planimetría no es más que un croquis en el que vamos identificando todos los robos de casa habitación dentro de esa, dentro de ese radio. Los acumulamos a una sola agencia en el Ministerio Público, se le asignan tres elementos que no pueden ser otros más que esos mismos de la, de la policía. Y empieza y se asigna un analista por banda. Así tenemos que trabajar. En el caso de Tabasco, es un método que está demostrando eficacia a nivel nacional. ¿Quién lo ensayó? ¿Quién lo puso a prueba? Y nos los compartió. Nuevo León. Son las 9 con 43, General. Nos decía usted que no se tienen los elementos suficientes, los policías suficientes para poder brindarle seguridad a la población, a la sociedad, al pueblo de Tabasco. ¿Por qué no llamar a la gendarmería? Que la gendarmería tuviera presencia en tanto se van capacitando los nuevos policías. Bueno, hasta ahorita la gendarmería tiene otras misiones que está desarrollando, no directamente con seguridad pública. Nosotros, con la coordinación que tenemos actualmente, tanto con el ejército, como con la marina, como con la PJ, con la Procuraduría de la República, con todo eso, todas las corporaciones estamos trabajando coordinadas en beneficio de la seguridad pública del Estado de Tabasco. Eso es lo que estamos haciendo. Pero insisto en lo del principio, no se ven los resultados, la gente está atemorizada, está alarmada, está muy preocupada. Ahora, se comenta muchísimo las historias que se generan precisamente de un hecho delictivo, que si ya asaltaron mi casa, que si ya me asaltaron caminando, que si el taxista, que si en el banco, que fuera a retirar dinero al banco y ya me asaltaron. En fin, la gente está hablando de lo que le está pasando, en los comercios se están metiendo, se están llevando. Ayer una persona que nos está haciendo un trabajo de diseño, me decía, entraron a robar a casa de mi mamá y se llevaron todo. O sea, diario con quien platicas, te señala un hecho delictivo que se está cometiendo. Ustedes dicen que no hay los elementos suficientes, pero que están trabajando coordinadamente. Pero finalmente no se están teniendo los resultados, general. Bueno, mira, yo quiero decirte exactamente, en la materia de seguridad ciudadana, se estudia y se analiza todo lo que debe intervenir para poder dar una seguridad a toda la población. Entre esos están las acciones de prevención del delito, investigación del delito, ordenamiento de espacios públicos, protección y custodia de personas, control de armas, protección civil, seguridad vial, combate al narcotráfico, al tráfico de personas y de armas, asistencia especializada en delitos especiales. Todo esto es en que en conjunto es lo que nos da la seguridad ciudadana. Y todo esto es lo que estamos reconstruyendo. Y es, tú exactamente me dices, y estoy muy de acuerdo contigo, es que en este momento estamos así. Sí, pero también nosotros estamos trabajando en muchas acciones para poder actuar por diferentes áreas en contra de la delincuencia. Y sabemos que nos creció, sabemos que tenemos, porque nos creció la población. No, y agreguemosles también un fenómeno, el fenómeno de los migrantes, que ya no se pueden subir al tren y que ahora se quedan varados en Tabasco, y que dicen ya algunas personas han afirmado que están delinquiendo. Es un ingrediente más que tenemos en el sistema social. Y con los inmigrantes. Bueno, ya, para eso... Ahí los vemos circulando por todos los cruceros de Villahermosa, por lo menos en Villahermosa los vemos circulando. Eso exactamente es del Instituto de Migración, que debe estar al frente de eso. Y, para que sepas, estamos realizando operaciones y apoyando nosotros al Instituto de Migración, para poder también golpear ese otro de los problemas que tenemos, importantes, que ya no pueden pasar. ¿Es un error haber cerrado la frontera en cuanto a que los migrantes no se puedan subir al tren? ¿Usted cómo evalúa esa decisión que tomó el gobierno federal de que no permitir subirse al tren a los migrantes? Porque están generando un problema en la zona. Claro, tanto como error... Están tratando de resolver uno, pero están generando otro. Tanto como error, no lo creo. Porque lo que se está buscando es proteger la vida de los migrantes, que también son seres humanos. Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista, ¿verdad? De todas las carencias y demás. Actualmente, según nos explicó el de migración, ¿verdad? Que ya se están dando hasta credenciales por 72 horas para transitar en un lugar a otro dentro del territorio. Se están llevando muchas acciones, ¿verdad? Para también... Pero estas personas, como ya no tienen el medio de transporte y no traen lo económico para poder transitar rápidamente por el país, es que tenemos que se nos quedan en el camino. Pero en eso estamos apoyando a migración en todo momento. Ahora, general, le pregunto, ¿disponen de equipo suficiente para dar la batalla? Equipo y armamento y municiones sí tenemos. Eso tampoco es el problema. Ese no es el problema. Ya estamos... Ya me dijo que dinero no es el problema. Ya estamos incrementando el parque vehicular. La verdad, el asunto es que debemos mejorar la cantidad de personal, su profesionalización y su distribución. Tenemos que mandar, tener la fuerza suficiente para mandar a los diferentes municipios y apoyar a las autoridades municipales también en contra la delincuencia. Su presupuesto en comparación con el año pasado, ¿cómo le fue en 2014? En 2014, pues andamos bien. Por eso, pero aumentó, disminuyó, se quedó igual. No, se mantuvo. Se mantuvo nuestro presupuesto. ¿Y eso no es grave? ¿No tendría que haberse incrementado el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública precisamente por todas estas acciones y para lograr los objetivos deseados? Indiscutiblemente. Si se hubiese incrementado, pues estaría mucho mejor, ¿verdad? Pero cuál es la lectura, general, que no es prioridad para este gobierno la seguridad pública. No, no, sí. No, el señor gobernador es indiscutiblemente. Él nos ha dicho que quiere mejorar la seguridad de Tabasco. Pero ¿cómo mejorarla si no incrementa el presupuesto? Bien, pero también tenemos que reorganizarnos. Tenemos que cambiar la parte interna. Pero ¿no tendría que ser en paralelo, general? Tenemos que mejorar la mentalidad. Mira, la mentalidad de las personas, tenemos que cambiarlas, el actuar. Yo les digo, les puedo cambiar el actuar, más no el pensar. Y para cambiar el pensar, me va a llevar tiempo. Eso es lo que debo de hacer. Y no tendría que ser en paralelo este trabajo de cambiar la mentalidad. Pero además, la inyección de recursos, para que nos quede claro que para este gobierno la seguridad es tema primordial, prioritario. Sí, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, pero estamos dándole. Pero en hechos evidentes vemos que no ocurre. Bueno, estamos dando. Tiene el mismo presupuesto que el 2013. Sí, el mismo presupuesto y, pero lo estamos organizando, lo estamos organizando, lo estamos empleando lo mejor posible. Sí, pero no le pregunte eso, sino le digo que no debió de haber sido mayor precisamente por todas las acciones que se tienen que hacer en el tema de seguridad. O sea, ¿cómo entender que para un gobierno la seguridad es prioridad? Pues con la inyección de recursos. Sí. Pues yo entiendo que si tú tienes un presupuesto importante y le inyectas más dinero a turismo, es porque tu prioridad es turismo. Si le inyectas más dinero al campo, es porque tu prioridad es el campo. Si le inyectas más dinero a la seguridad pública, es porque tu prioridad es la seguridad. No ocurrió. La lectura es, general, que no es prioritario para este gobierno la seguridad. Claro, yo creo que ahí, Emanuel, el presupuesto asignado para 2014, desde la planeación de unas condiciones presupuestarias difíciles, nos demuestra que el tema de seguridad pública, Secretaría y Procuraduría General de Justicia, no sufrimos nosotros las reducciones, los recortes que se hicieron en otras dependencias. No tuvimos los incrementos deseables, pero tampoco tuvimos los recortes que tuvieron otras dependencias. Sí es prioridad, por supuesto que sí es prioridad en este gobierno el tema de apoyo presupuestal a las dependencias. ¿Cómo le fue a la Procuraduría? Bueno, la Procuraduría viene... ¿Se mantuvo, se redujo o se incrementó? Sí. Aquí hay dos condiciones. Uno, tenían un presupuesto simulado a la Procuraduría. Y te lo digo con conocimiento absoluto. ¿Cómo que simulado? Explícanos. En el presupuesto asignado para el 2013, que fue planeado en el 2012, que en el orden de más de mil millones de pesos, la investigación es que nosotros tenemos en el desvío de recursos financieros, Emanuel, es que no llegó cerca de... Fueron cerca... Fue mil seiscientos millones, de los cuales mil ciento y tantos millones no llegaron a la Procuraduría. Fueron transferidos y simulados sus depósitos, que es parte de una investigación que tenemos. O sea, solo dispuso de cuatrocientos millones cuando debió de haber dispuesto de mil seiscientos millones. De cerca de mil seiscientos millones de pesos. Entonces, es un presupuesto con el que se aprueba, pero no se ejerce. Para el presupuesto de 2013, nosotros iniciamos con el recurso federal en el orden de treinta millones de pesos, veintisiete, veintiocho millones de pesos, que es un presupuesto que se decide en el seno de la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría Técnica aquí en Tabasco, el gobernador instruye un relanzamiento presupuestal. En la Procuraduría de los veintiséis millones, llegamos a ejercer más de noventa millones de pesos a partir del dos mil trece, que se respetaron para dos mil catorce. Se respetaron. Entonces, cuando se lee el decreto de presupuesto dos mil doce, trece y dos mil catorce, por supuesto que la primera impresión que se tiene es una disminución, pero fue un presupuesto simulado, el de dos mil trece. Pero tú fuiste diputado precisamente cuando se elaboró ese presupuesto para el dos mil trece. Sí, pero también quedó muy claro, y eso se hizo en la consignación, Emanuel, que las informaciones que se rindieron en las evaluaciones trimestrales del exgobernador, falseó al Congreso. Y eso es uno de los elementos que se ofrecieron como prueba en la consignación, en donde cuentas como la de acreedores y la de deudores diversos, las que se presentaba finanzas a través de su cuenta y las que presentaba el entonces gobernador, nunca coincidieron. Él falseó al Congreso. Los que votamos en aquel entonces al Congreso lo hicimos sobre informaciones falsas. ¿Hoy de cuánto es el presupuesto de la Procuraduría de Justicia? El presupuesto de la Procuraduría, el día de hoy, con todos los recursos federales, traemos en el orden de veintiséis o veintiocho por ciento mayor que el año pasado. ¿Y la cifra es? Andamos en el orden de ochocientos millones de pesos. ¿Ochocientos millones? La mitad de lo que se había presupuestado, mil seiscientos. Pero sobre cifras reales, durante la administración de esta Procuraduría, con el gobierno del licenciado Arturo Núñez, ni un solo centavo se le ha sido transferido. En relación al equipo, ya lo pregunté a Seguridad Pública, lo pregunto ahora a la Procuraduría de Justicia, se cuentan con los elementos necesarios para hacer el trabajo, se cuenta ya con equipo, porque al principio nos contabas que no había nada. No, al principio no, en efecto, en efecto. Es a partir del segundo semestre del año pasado, con inversiones cuantiosas de esfuerzos que hace, que instruye directamente el gobernador, se hacen refuerzos y adquisiciones de equipos tecnológicos importantísimos en la Procuraduría, para el combate esencialmente al secuestro. Son las nueve de la mañana, cincuenta y cinco minutos, se pasa el tiempo volando, todavía tengo muchas cosas que preguntar, así que nos vamos a colgar, yo creo que lo amerita, y los ciudadanos están pendientes de lo que se está platicando en esta mesa esta mañana. Antes de la pausa, quisiera que me dijeran cuáles son los municipios focos rojos, los que le preocupan a ustedes. ¿A qué municipios le preocupa Seguridad Pública, o si son los mismos? ¿Qué municipios? Sí, nosotros tenemos el problema de la Chontalpa, indiscutiblemente, que fue un foco rojo muy grande, todo el área de la Chontalpa, principalmente por secuestros en el año 2013, y parte del 2014, que últimamente no tenemos ningún secuestro en aquella área. Se establecieron fuerzas por allá, se establecieron operaciones, se hicieron una serie de investigaciones, y hoy hemos tenido buenos resultados en la Chontalpa. Si te acuerdas, que se han detenido las gentes más importantes que comandaban las delincuencias organizadas. Entonces, ¿la Chontalpa es foco rojo? ¿Es la que le preocupa más a Seguridad Pública? Bueno, hasta hace tres meses aproximadamente, la Chontalpa era un foco rojo, pero encendido a lo máximo. Hoy puedo decirte que ya es más tenue la luz del rojo. ¿Y hoy hay algún otro municipio? Ya tenemos el problema de la frontera. En la frontera, donde tenemos actualmente, desde el punto de vista de seguridad pública, tenemos una serie... Que dicen es tierra de nadie la frontera. Todo el mundo pasa, lo que quiere, hace lo que quiere, difícil la situación de la frontera. Bueno, ahorita tenemos un aseguramiento en un operativo conjunto con la SEDENA, de casi 600 cabezas allá en Tenozique. Precisamente por las condiciones tan especiales que tiene la frontera sur. Ahora, Fernando, focos rojos para la Procuraduría de Justicia. Es igual, como dice el general, sin que bajemos la guardia, el caso de Huimanguillo, de Cunduacán y Carnas, tienen una tensión especial y permanente, centro, sin lugar a dudas, porque este fenómeno delictivo, te decía, las bandas se van moviendo, se van moviendo de lugar a lugar, y yo no perdería de vista. Desde el año pasado, ya nos atrajo la tensión, y se ha actuado bastante ahí, en el caso de Macuspana. Ahora, ¿no está ocurriendo un fenómeno de que se desplaza? Por ejemplo, hablan de la Chontalpa, se metieron a Cárdenas. ¿Que los que operaban en Cárdenas, ahora se vengan al municipio de Centro, porque allá los acotaron? ¿No pasa este fenómeno? Se llega a dar, claro que sí. Y entonces, pues es grave, porque es tiempo nunca, es cuanto nunca acabar. Por eso se atiende por bandas, por bandas. El que ya investiga la banda, no lo focaliza en una colonia o municipio. Hoy los que operaban en Cárdenas, podrían estar operando en el centro. Hay indicios de algunos eventos, en donde se presentaron, y están detenidos. Están detenidos, Semana. Ahora, qué bueno que mencionas, eso de los detenidos. ¿Los delincuentes, le temen ir a la cárcel? Porque pareciera que no. Volvemos con eso, vamos a la pausa. Salte de la rutina y conéctate en todos lados con los...